5 de diciembre de 1968 Hoy se publica el manifiesto a la Nación 2 de octubre, leído en el miten reunido ayer en Zacatenco. Vamos a leer el texto íntegro de este documento en los próximos días. Lo expidió el Consejo Nacional de Huelga con las firmas de Roberto Escudero y Gerardo Estrada. Esta es la primera parte. Durante los últimos meses de 1968, el país se ha visto sacudido por la protesta de miles de estudiantes que a través de la demanda de solución de un pliego petitorio, que consta de 6 puntos, cuestionan ante el mundo la imagen que de México la clase dominante ha pretendido crear y cuyos rasgos esenciales son la paz, la estabilidad y la riqueza. El movimiento estudiantil de julio ha surgido como resultado de viejos problemas planteados a un régimen que los ignora, los niega o que pretendiendo resolverlos en realidad sólo consigue agravarlos y ha evidenciado ante el mundo la situación de miseria y falta de libertades políticas en la que viven la mayoría de los mexicanos. Efectivamente, este movimiento es expresión de las profundas desigualdades en la distribución del ingreso, consecuencia de la concentración en unas pocas manos de la riqueza generada por el pueblo, de la cada día más creciente dependencia de la economía mexicana al imperialismo norteamericano, revelada en el crecimiento vertiginoso de las inversiones extranjeras, de una política de desarrollo que favorece esencialmente el capital privado, propiciando vastos desequilibrios regionales, beneficiando exclusivamente los intereses de una clase por medio de un sistema impositivo que ampara a los grandes capitales y que va en detrimento de quien sólo posee su salario como fuente de vida, de la irresponsabilidad de un gobierno que elude actuar en beneficio de las grandes mayorías de campesinos y obreros quienes aún no encuentran satisfechas sus necesidades vitales de alimentación, vestido y vivienda. En resumen, las decisiones políticas y económicas del gobierno mexicano representan los intereses de una clase, propician y amparan la explotación de las demás y crean un marco de irracionalidad en el que los problemas socioeconómicos del pueblo hayan sólo una relativa solución. Así, los jóvenes campesinos, obreros y estudiantes no tienen acceso a perspectivas dignas de vida, pues las fuentes de trabajo se crean en beneficio de intereses particulares y no de la colectividad, dándose entonces, por ejemplo, la paradoja de una sociedad que crea técnicos y profesionales a quienes no ofrece empleo y que además no crea a aquellos técnicos que necesita y los trae del extranjero. Así, los jóvenes viven escuchando las halagadoras palabras de quienes les ofrecen el futuro del país, pero les niegan sistemáticamente toda oportunidad de ser un presente actuante y partícipe de las decisiones, provocando en ellos la necesidad de transformar esta sociedad. Esta fue la primera parte del manifiesto 2 de octubre, que por su importancia leeremos un extenso en los próximos días. ¡Gracias!